En mi libreta trigésimo prima, a las 15 y 19 horas del 21 de septiembre de 2023, consigné el siguiente texto de mi autoría. Comillas. Los jóvenes caminan ufanos, ridendo con estridencia, mostrándose en pleno afianzamiento de la vida. Imploran por atención y pertenencia a alguna tribu. Ignoran aún lo que el maturo ya ha padecido, lo insulso de su brío para el universo, la inconsideración de la natura y la inclemencia de los hombres. El asunto no es el rizo juvenil, sino si el maturus, es decir, el maturo, experimentado, si es que hubo, aperto los ojos, ha de necesariamente dejar de ridir, habiendo sapido lo sapido. Usualmente, el sapiente deja de ridir porque no olvida, y nadie puede, su amor por el sentido. El verísimo logro, afirmo ahora, acaso consista en genuinamente ridir de la tragoedia vitalis, o de la tragoedia vitalis, es decir, de la tragedia vital. Post, se ha tornado la posición del enterado en una advertencia de la comedia vitalis, comedia vitalis, o comedia vital. Repito, ya sin tantas traducciones. El verísimo logro, afirmo ahora, acaso consiste en genuinamente ridir de la tragoedia vitalis, post, se ha tornado la posición del enterado, en una advertencia de la comedia vitalis. En últimas, el sapiente que se sape mascarado, al ridir del teatrum mundi, el teatro del mundo, ride de sí mismo, de su anterior y presente ego. Para ridir, se precisa de un ego, no necesariamente superior o no superior, sino enterado de su fractura. Cierro comillas. El texto pues tiene algunos asuntos que se pudieran escoliar. Primero, cuando hablo de los jóvenes caminan ufanos, obviamente no todos, no todos los jóvenes caminan ufanos. Hay algunos que caminan, y más en estas épocas, poco convencidos de su voluntad de poder, deprimidos, melancólicos, herrabundos, etc. No todos. Y segundo, no todo adulto, no todo maturus, está advertido, y por eso digo, es si el maturus hubo abierto en los ojos. Porque puede pasar que el maturus, y ya anciano, ya senecto, aunque ya la RAE no acepta, creo, ese término de senecto, de cenex, hay que decir viejo, hay viejos que siguen convencidos del lugar de verdad que ocupan, y de la superioridad de su ego. Entonces, esa advertencia ante la tragedia vital que termina tornándose en comedia vital para producir una risa, no es de la teoría de la superioridad aristotélica, sino es de la teoría de la advertencia de la propia fractura, que es la verdad mística de lo dionisíaco. Gracias. 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 Gracias.